Y con estas imágenes nos vamos a hablar con una de las figuras que tuvo este partido, Fabio Vázquez, que muy gentilmente nos atiende. Fabio, primero, felicitaciones. Me imagino, Chocho, contento, descansando. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Saludos ahí para todos. Bueno, contanos un poquito cómo están viviendo estas horas post-clasificación, post-triunfo histórico. Bueno, como se ve, ¿no? Muy contento ahí en el vestuario. Me reía de los festejos en el vestuario. La verdad que fuimos a hacer historia y gracias a Dios lo pudimos conseguir, así que disfrutando, disfrutando de estos momentos porque sabemos que ya son cortos porque, bueno, ya a partir de mañana pensamos en lo que va a ser el domingo flagra, así que, bueno, es así de todo. Es así. Bueno, ¿cómo vivían el partido? El mediante, ¿no? El durante, porque tenían que jugar el compromiso en Colombia, pero también a la par que qué sucedía en Paraguay. ¿Prestaban atención a eso? ¿Estaban escuchando a ver qué pasaba? La realidad, nosotros sabíamos que teníamos que ganar sí o sí porque no creíamos la diferencia de gol que podía haber. que necesitaba seis goles de diferencia olimpia en el otro partido, pero nos sorprendió cuando en el entretiempo nos avisa que iban 4 a 0. Sabiendo que era así, bueno, como que por ahí el punto nos llegaba a servir, pero sin embargo el equipo lo siguió buscando y bueno, gracias a Dios se nos pudo dar. Bueno, ¿qué pasó en el momento? Estábamos viendo ahí el gol de Cristian González. En ese momento, cuando ven que se convierte el tanto, que se ponen en ventaja, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se dicen entre ustedes? Porque tampoco faltaba tanto, nueve minutos y algo más. Sí, bueno, antes del gol habíamos tenido varias situaciones y bueno, en un momento sentimos que lo podíamos obviamente ganar porque fuimos a buscarlo y se veía que en cualquier momento podíamos convertir. Así que bueno, faltando 10 minutos ahí, después se hizo eterno, pudo ahí Cristian cabecear y hacer el gol, así que nada, estábamos obviamente que el resto de los minutos sufriendo, pero sabíamos que era para nosotros, lo sentíamos ya desde que llegamos al estadio. Bueno, ¿y qué pasó con la atajada de Salvá? Esa en la última vocha, en el último suspiro, ¿qué pasó en ese momento? Y bueno, fijate que nosotros cuando íbamos perdiendo, adicionaban 3 minutos, 2 minutos en la Copa y bueno, una vez que fuimos ganando, adicionó 6, después adicionó 1 más y por lo que decían, el córner se tiró ya pasado de tiempo y bueno, gracias a Dios Julio tuvo esa respuesta y bueno, obviamente que como te decía antes, se nos tenía que dar así, sufriendo obviamente. a los patronato, así que muy, más que merecido, muy contento por todo el grupo. Bueno, justamente me da todo esto último que decías, ¿no? Y termina, imagino, siendo un premio para todos aquellos que se quedaron, como vos, como Cobos, Krupsky, por ejemplo, Gemignani, bueno, algunos que se quedaron de la temporada pasada, ¿no? Que decidieron quedarse, ¿no? Que está bien las luces de la Copa Libertadores, es todo hermoso, pero también está lo que es el barro de la segunda división, ¿no? ¿Esto también lo toman así ustedes, como un premio? Sí, obviamente que la Copa Libertadores era algo para nosotros muy importante, estar a la altura, más que nada, sabiendo que la realidad es que estamos compitiendo en el Nacional B, y sentimos eso, ¿no? Que estuvimos a la altura en casi todos los partidos, salvo Melgar, que por ahí no le pudimos encontrar la vuelta al partido y así terminó con goleada en contra, pero sabemos que el objetivo que nos planteamos desde el principio de año es el Nacional B, el torneo, y bueno, trataremos de enderezar, las competencias son muy diferentes, quedó a la vista, el Nacional B es mucho más luchado, mucho más trabajado los partidos, bueno, obviamente que estamos en deuda con eso y trataremos de, a partir de ahora, empezar a meternos llenos para ver si podemos meternos en el reducido una vez por todas. Bueno, y también vos que te venís afianzando, estás ganando minutos, ¿no? El año pasado prácticamente no jugaste, y ayer tuviste una muy buena producción, ¿cómo lo tomás también a nivel personal? Sí, obviamente que muy contento, bueno, me había tocado en los partidos anteriores en el Nacional B hacerlo de central, ayer volví a la posición natural y obviamente que contento porque cómo se dio todo y el doble de esfuerzo porque, bueno, no estaba para viajar y, bueno, la jugué, gracias a Dios salió bien porque, bueno, uno siempre quiere estar al 100 para darlo al máximo, pero, bueno, aguanté hasta donde pude y, gracias a Dios, salió todo bien. Bueno, y ahora se viene la Sudamericana, está bien, ya habrá tiempo para, en su momento, para hablar de la Primera Nacional, pero ahora a nivel continental se viene la Sudamericana, ¿empiezan a mirar posibles rivales? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Empiezan a hablar ustedes, a elegir? No, obviamente que está bueno porque, más allá de que hicimos historia y clasificamos la Copa Sudamericana, recién hoy, cuando uno mira las redes sociales, mira memes y todas esas cosas, el club va a jugar una nueva Copa, una nueva Copa Internacional, entonces ahí nos damos cuenta de lo que logramos y después, sabiendo que, obviamente, que hay muchos rivales muy buenos, ya creo que en el otro grupo hay ya tres clasificados y los tres son buenísimos, los mismos nuestros, que son los terceros de la Copa Libertadora, así que imaginate que va a ser muy duro, pero, bueno, lo trabajaremos, nos prepararemos para poder llevarlo y sacarlo adelante, obviamente. Genial, Fabio, muchísimas gracias por el contacto, felicitaciones otra vez a vos, a todo el equipo y, por supuesto, que estaremos siguiendo de cerca todo lo que ocurra en la Sudamericana y también, por supuesto, en la Primera Nacional. Muchas gracias. Dale, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, saludos para todos. Saludos, Fabio Vázquez, una de las figuras que tuvo patronal.